1, 2, 3, 4 Juro que te buscaría Lejos de casa tal vez me anime A entenderte A quererte Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz ahora que nadie te pregunta por qué No es cierto tenerte aquí Lejos de casa no es tan así Voy a aprender a buscar La canción que te busque a ti Mi corazón buscará otra vez Lejos de casa Lejos de casa Lejos de casa Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz ahora que nadie te pregunta ¿Por qué, Frank? Sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz ahora que nadie te pregunta por qué Es